Música 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 Es lo que tan importante todo sabía Me hiciste, me venía Me tienes bocado así una botería Me hiciste, me venía Me hiciste, me venía Oye, chaval, ya chica la pidiendo Brudita, brudita en Madrid Y ya no puedo, no puedo así Me hiciste, me venía ¿Verdita, mi chiquita la pidiendo Me hiciste, me venía 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 Teşekkürar, ya chica la pidiendo Y ya no puedo así